Paso por días de sol, luz y de aguacero Paso por noches de tiniebla y de luna Paso afirmando, paso negando, paso con duda Entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo A esta vida camarada, te doy te quita, te quita A esta vida camarada, te doy te quita, te quita y te va A esta vida de justicias en justicias, de bondades y malicias A tu alcanzo a comprenderte